Yo quiero recomendar dos exposiciones se puede hacer un paseo porque hablan tienen puntos comunes una es la de Tania Bruguera que está en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende fue muy polémica es cubana es una artista muy significativa en el mundo que hizo una exposición especialmente para ahora, para los 50 años que Javi dijo que era un agente de la SIE es cubana disidente 11.9 y que habla justamente de cómo no se puede estar a favor son injustificables ninguna dictadura Javi se tiró talmente en contra que además Tania Néstor pone todos los recortes que salieron de Javi de distintos ataques era más entusiasta Javi que los cubanos censurarla hay una parte de la exposición además donde se hace una instalación y dice cuál de las obras en esta exposición no debió realizar la artista y por qué entonces puso unos lápices para que la gente llene que realiza las actividades no 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 es entonces Gracias por ver el video.